La Cámara de Diputados En rueda de prensa realizada en Morelia, el coordinador de la bancada del Sol Azteca en la Cámara de Diputados, Silvana Orioles, dijo que ellos como representantes populares dieron la batalla desde su trinchera ante una decisión que ya estaba tomada. Sin duda que nos ayuda más estar juntos en estas luchas querida amiga, pero bueno pues dimos cada quien lo que pudo dar, nosotros dimos la batalla en el Congreso que es la parte que nos tocaba y hasta donde fue posible ante una decisión que ya estaba tomada. Con sus compañeros de bancada por el Estado de Michoacán, Orioles Conejo dijo que más que la falta de mayoría del Congreso, un factor fundamental para la aprobación de las reformas es la apatía que la ciudadanía ha tomado para defender sus derechos plasmados en la Constitución. Pues yo más bien te diría más que la crisis de la izquierda, yo veo un desánimo social, digamos, no es finalmente nosotros como partido político, como izquierda o como izquierdas, pues representamos un sector de la sociedad, que incluso una buena parte de ellos pues son simpatizantes o simplemente consideran que un proyecto progresista, democrático como el nuestro puede ser significativo para el país o para el Estado. Orioles Conejo dijo que el partido de la Revolución Democrática solo le resta trabajar a fondo para recuperar espacios y frenar en un futuro los embates contra la Constitución Mexicana. Para Coasar TV, Sandra Saenz.